Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, primeramente darte gracias por poder estar juntos aquí, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y Señor, en estos momentos que sabemos que Tú estás agradado, porque hemos entrado tal y como tu palabra dice. Señor, hemos entrado por tus atrios con alabanza. Y Señor, estamos en adoración también, permanente, tal y como Tú deseas, en espíritu y en verdad. Te pedimos que Tú tomes el control también de estos momentos, de estos instantes. Y Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ministre a nuestra vida, que nos hable. Y Señor, que nos dé una palabra divina, venida del cielo. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, lleva un tiempo, yo sé que lo normal en este tiempo sería predicar acerca de los acontecimientos de Pascua, ¿verdad? Hoy sería un día donde, bueno, en la calle están celebrando o están celebrando o están recordando el momento de la última cena, ¿verdad? Cuando Cristo va a pasar por ese sufrimiento tan terrible y están con las procesiones. Y bueno, ayer nos ocurrió algo interesante. Acabo de llegar de Madrid, de un pueblo, no de Madrid exactamente, sino de un pueblo donde está mi esposa acompañando a su madre. Y los pueblos saben que no tienen, pues, la misma amplitud que la ciudad. Las calles son más pequeñas. También se nota más la religiosidad, ¿verdad? Y se nota el movimiento, pues, de otra forma. Resulta de que fuimos a tomar un café, mi esposa y yo, y no nos esperábamos encontrarnos en medio de una procesión. No de una, sino de dos. De dos procesiones. Y estábamos en la terraza y resulta de que estábamos tomando el café y de repente oímos los tambores por un lado, tambores por el otro. Y nosotros estábamos en el medio de la calle y nos tuvimos que gozar, entre comillas. Ustedes me entienden, la ironía, ¿verdad? Nos tuvimos que gozarnos de la procesión. Y al principio llegamos mi esposa y yo y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos van a dar lo mismo? ¿No vamos a poder salir? Pues nos quedamos aquí sentados y lo vemos. Y estuvimos viendo y, hermano, nos dio muchísima lástima, muchísima pena. Ver a gente devota, devota, que yo sé que lo hacen con pasión e incluso con más pasión que muchos creyentes, que muchos cristianos, que tienen el privilegio de conocer la verdad. Y nos dimos cuenta de que, y casi nos dieron ganas de llorar, de que había mujeres y, sobre todo mujeres, que iban descalzas y hacían una temperatura de un grado. Iban descalzas por el pavimento, por el asfalto y haciendo un sacrificio. Que yo sé que estaban haciendo un sacrificio. Eso te tiene que costar y te tiene... Yo no sé cuál era el objetivo o si lo estaban haciendo como una promesa, pero nos dio muchísima lástima ver que, a pesar de todo ese sacrificio, iban a estar a acabar igual. Cuando acabara la procesión, iban a acabar exactamente igual. Y hablábamos Loli y yo, y yo le decía a Loli, qué pena no poder predicar en este momento, no poder hablar en este momento. Y me decía mi esposa, pero es que en este momento nadie te va a escuchar. Porque en este momento están en lo que están. Pero yo creo que el Señor se les puede revelar. Y, ¿sabes? A mí en aquello me dio luz. Yo también creo que el Señor se les puede revelar. ¿A cuántas personas? A mí, el primero. ¿Ha sacado el Señor de lugares que nada tienen que ver con lo que Él ha mandado en las Escrituras? Y cómo el Señor sabe de que, al fin y al cabo, Él nos ama y si nosotros estamos dispuestos a venir a su presencia, dice que Él dio a su Hijo para todo el mundo. Que el objetivo es salvar no a unos privilegiados, sino salvar a todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora para eso hay que llegar y tener un conocimiento también de la palabra del Señor y qué fue lo que el Señor hizo. Todo el mundo sabe lo que el Señor hizo. Tú le preguntas a la gente de la calle y te van a decir, no, 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 yo sé que Él estuvo en un aposento con sus discípulos. Yo sé que Él cenó una última noche. Yo sé que Él, algunos te dirán, en ese momento instituyó la Eucaristía. Yo sé que Él luego, a continuación, sufrió. Yo sé que luego murió. Hasta ahí todo el mundo te va a decir el recorrido de la historia y no va a fallar en casi nada. Pero sin embargo, en vez de centrarse en lo que el Señor hizo antes, se centran en lo que el Señor hizo después. Que era un recordatorio para hacer un llamamiento de toda la enseñanza que Él había dado durante tres años de ministerio. Amén. No solamente acordarse del final. No es lo importante el acordarse del final. Lo importante es acordarse de todas las enseñanzas que el Señor dio a lo largo de su ministerio. Y Él tenía un propósito. Con todo lo que hacía, Él tenía un propósito. Durante tres años estuvo enseñando a sus discípulos más cercanos, pero también a otros discípulos que lo miraban y lo escuchaban un poquito más de lejos, un poquito más retirado. Pero que el Señor no lo menospreció en ningún momento. El Señor no menospreció absolutamente a nadie. Ahora, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el libro de Juan. Y hay un capítulo en especial que a mí también me gusta mucho, que es el capítulo 6, donde se narra un milagro espectacular, multitudinario, que dice que el Señor Jesús estaba predicando y se le acercaron 5.000 hombres. No sabemos el número exacto entre hombres, mujeres y niños, pero sabemos que eran más de 5.000, que eran 5.000 los hombres que se le acercaron. Y llegó un momento donde había necesidad, hubo necesidad. En el Juan capítulo 6 sería interesante que lo leyesen todos en su casa, completo, porque es una historia que viene en conjunto y viene de una forma ordenada. Y no es solamente el milagro, lo que ocurrió con las 5.000 personas y con 5 panes y 2 peces, sino que es todo lo que ocurre a continuación. El Señor les quería enseñar algo a toda aquella multitud que estaba allí. Dice que en ese momento había una necesidad. ¿Se encontraron con una necesidad? Y ahí podemos ver que Dios no ignora las necesidades. Jesús no ignoró la necesidad. Y la necesidad era el alimento, el alimento físico. Y que llegan y el Señor les dio pena, les dio pena a la gente. No lo ignoró, sino que les dio pena. Podía haber dicho, yo no les he llamado que vinieran aquí. O podía haber dicho, bueno, ya que han venido, que se hubieran venido con un cacho de pan cada uno y un pescadito. Pero no, el Señor no miró eso, no miró la imprevisión de toda esta gente que estaba allí, sino que miró la necesidad. de los que estaban allí. Y dice que de esos 5.000, el Señor se ha piado, bueno, 5.000, perdón, vamos a poner esa cifra, pero son más, todos lo sabemos. El Señor se ha piado y buscó soluciones. Llegó y dijo, a ver, ¿tú qué opinas, Tomás? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas? Y todos tenían una opinión, un plan, un plan previsto, un plan B. Pero el Señor, ninguno de sus planes era el plan que él tenía. Él pensaba suplir esa necesidad. y hizo un milagro espectacular con los pocos recursos de un niño. Bueno, no sabemos exactamente qué edad tendría, pero dice que era un muchacho con los pocos recursos de un muchacho. Dice, ¿qué es lo que tenemos? No es el dinero para ir a comprar. Olvidaros del dinero. No son los panes que vamos a necesitar. Olvidaros de la cantidad de panes. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? ¿Qué es lo que hay? Dice, Señor, aquí hay un muchacho. Eso es lo que narra en el capítulo 6. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Esto es lo que hay? Os voy a enseñar algo. Traer los cinco panes. Traer los dos peces. Dice que oró, dio gracias y empezó a repartir, a repartir, a repartir. Y el milagro fue tan espectacular que dice que no solamente comieron. Podríamos leerlo, hermanos, pero yo creo que esta historia la conocemos todos. Dice que no solamente comieron, sino que se saciaron. Es diferente comer a saciarte, ¿verdad? Cuando uno está saciado es cuando dice, ya no quiero más. Ya estoy lleno, ya no me cabe más. Esta es la sensación que dice que, ¿cómo acabaron todos los que estaban allí? Aquello tuvo que llamar a la atención a todos porque nadie había traído pan. Nadie había traído pescado. Solamente un muchacho, un muchacho generoso. Quédate con esto. Porque no se lo quedó para él, no se lo comió a él. Sino que dice que los puso a los pies de Jesús. Y con eso Jesús hizo el milagro. Bueno, ahora, ese milagro fue tan espectacular, que es a lo que voy, que la gente le siguió a Jesús. Jesús buscó un momento donde estar a solas. Dice que él llegó y cruzó el mar y buscó un momento donde estar a solas. Pero la gente le buscó, había algo, algo que les había llamado la atención en Jesús. Y no era su divinidad. Ojo, ¿saben lo que le llamó la atención en Jesús? Era que supo suplir la necesidad que tenían en aquel momento. Y por eso le estaban buscando. Dice que la multitud llegó y le fueron a buscar. Y llega un momento donde el Señor llega y le dice algo tremendo. Dice, yo sé que no me buscáis por las señales. Yo sé que ustedes no me buscan por las señales. No estoy hablando de la señal del milagro. Sino estoy hablando de la señal de quién soy yo. ¿Cómo me muestro yo a ustedes? ¿Quién me quiere mostrar que soy yo, que soy el Hijo de Dios, que me llamo Jesús? Efectivamente, soy el Hijo del carpintero. Soy el Hijo de María. Pero soy Dios. Soy el Hijo de Dios. Y yo me quiero mostrar a ustedes como ese Hijo de Dios. Y que he venido para suplir, no esto, sino todas sus necesidades. ¿Cuánto dicen, a ver? Esta es la realidad. Por eso me daba pena, y continúo con el mensaje anterior. Por eso me daba pena esas mujeres y esos hombres que iban haciendo un esfuerzo, un sacrificio tremendo. A lo mejor por una promesa. O haciendo una promesa para lo que necesitan para su necesidad de mañana. Y el caso es que Jesús no quiere suplirnos para un día. Quédense con esto. Jesús no quiere suplirnos para un día. Jesús no quiere suplir una necesidad. Jesús no quiere suplir un momento de angustia. Jesús quiere una compañía perpetua, total. Y que sepamos que Él va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Cuánto dicen, a ver? ¿Y esta es la realidad? Llega el Señor Jesús y le dice, leanlo ustedes, está en el versículo 26. El Señor Jesús llega y le dice, yo sé por qué me buscáis. Yo sé por qué me estáis buscando. No me estáis buscando por las señales. Me estáis buscando porque he saciado, porque comisteis el pan y os saciasteis. Y por eso es vuestra búsqueda. ¿Estáis esperando el siguiente milagro? ¿Os ha llamado la atención? Pero sin embargo, a lo largo de todo este capítulo, el Señor llega a un momento donde le dice, yo soy el pan de vida. Lo que ustedes están buscando es algo físico, pero yo les quiero dar algo más grande. Yo soy el pan de vida. Ahora, para que ese pan se pudiese hacer visible y lo pudiésemos comer todo, tenía que haber pasado por ese momento de angustia y de sufrimiento y de muerte en la cruz del Calvario para dar hasta su última gota de sangre. ¿Cuánto dicen amén? Pero sin embargo, yo no lo veo con tristeza, que es a lo que voy. Yo lo veo con alegría. Yo lo veo con alegría porque eso ya ocurrió, ya pasó. Y eso se hizo por mí. Se hizo por ti. Y se hizo para que se cumpliesen promesas grandes que el Señor hizo a través de su palabra. Y por ejemplo, en este capítulo podemos encontrar tres que yo quiero buscarlas ahora para que nos las llevemos a nuestra casa. Que son promesas para nuestra vida. Son promesas de futuro y de presente. Y las colocó incluso en ese orden. Él hizo promesas hacia el futuro. Ahora la vamos a leer. Pero no solamente del futuro, que es para todos, sino el presente, un presente continuo que nosotros vamos a estar viviendo aquí en este tiempo y en estos momentos. ¿Saben? También hay algo que me gustaría decirles y decirle a todo el mundo. Hermanos, no piensen vivir sin sufrimiento. ¿Me escucharon? Es la realidad de este mundo. El Señor Jesús no disfrazó el Evangelio. El Señor Jesús dijo, en el mundo vais a tener aflicción. El Señor no dijo, no, 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 no. Si creéis en mí, se acabó vuestro sufrimiento. Eso no son palabras de Jesús. Eso son palabras de charlatanes, de predicadores que yo creo que son comerciantes del Evangelio. El Señor Jesús lo que nos ofreció es, en el mundo vais a tener aflicción. Pero mirad, ten paz. Escúchame, ten paz. No os preocupéis, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuánto dicen, a ver? Ese es el Evangelio. Esas son las palabras del Evangelio. Señor, yo quiero tener un buen pavo, un buen pollo todos los días. Pues no. No. El Señor no te va a ofrecer un buen pavo ni un buen pollo todos los días. Pero sin embargo te ha dicho que ores por el pan de cada día. O sea que vamos a tener pan cada día. Vamos a tener sustento cada día. ¿Y cómo tengo que orar? Dando gracias por el pan de cada día. No ores pidiendo, ni siquiera pidas el pan de cada día. Sino que da gracias por el pan de cada día. ¿Podemos decir un fuerte amén, hermano? Sale la diferencia de un creyente en Dios. Sale la diferencia de un creyente en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Sale la diferencia de aquel que cree que Jesús sigue siendo el mismo. Que está vivo, que no ha muerto. Y que está con nosotros. Quiero que vayamos a unos versículos. Porque entonces llegaron y le hicieron una pregunta a los fariseos. Perdón, los fariseos, los judíos, los que estaban allí alrededor de este milagro. Y le hicieron una pregunta muy interesante. Que yo creo que incluso sería una pregunta que muchos se hacen hoy en día. Dice en el verso 28 del capítulo 6, cuando lo tengan, digan amén, cuando estén en la lectura. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oye, qué pregunta tan profunda, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder practicar las obras de Dios? Para que se pongan en práctica las obras de Dios en mi vida. Y fíjate las palabras del Señor Jesús, lo que le dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Que os quede claro, que creáis en que Él la ha enviado. Y la iglesia dice, ya está, no te complique la vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Pero creer en Jesucristo no solamente de una forma hipotética, sino de una forma real. Hermanos, el Señor Jesucristo está vivo. Esto es lo mejor que podemos decir en el día de hoy. El Señor Jesús está vivo y está aquí. Está aquí, está en el centro, no está aquí a mi lado. Sino que está en el centro de esta reunión. Y para Él, y solamente para Él, levantamos este culto. Si Jesús está vivo, tiene que seguir siendo el mismo. Y tiene que seguir obrando con poder. No solamente dentro de la iglesia, sino también a nosotros como individuos particulares, como hijos suyos particulares. Y yo creo que esa es la realidad que el Señor quiere que nosotros veamos. Yo soy el mismo. Pero es que los judíos, hoy no son judíos. Hoy son personas de muchas naciones, pero son los mismos. Y lo que hace falta es que ustedes crean de la forma que yo les he dicho que tienen que creer. No como ustedes creen, sino de la forma que yo les he dicho en que tienen que creer. ¿Cuántos de aquí tenemos necesidades? Y no estamos hablando de caprichos, sino necesidades. Yo creo que todos. Todos. Y no estoy hablando solamente de lo económico. Porque en este momento, a lo mejor, no es una necesidad económica. Pero es una necesidad familiar. O es una necesidad de medicina del alma. O es una necesidad incluso hasta de medicina de la cabeza. O es una necesidad incluso familiar. Tu marido, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. El Señor es el mismo. ¿Sabes? Hubo un momento de tristeza que el Señor Jesús pasó. Y es otra enseñanza que tenemos con la muerte de Lázaro. Es un momento donde el Señor se sintió triste. ¿Podemos pasar por tristeza? Claro que podemos pasar por tristeza. Pero ten en cuenta una cosa. El Señor Jesús está contigo. Y eso cambia la situación. Sí o sí cambia la situación. El Señor Jesús en ese velatorio, en ese lugar donde estaban atendiendo o acompañando a un muerto, ¿verdad? O por fuera de Lázaro, el Señor Jesús le dijo algo tremendo a Marta y a María. María, Marta, estoy aquí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Fíjate otra vez con el creer. No te he dicho que si crees. El problema no es mío, María. El problema no es mío, Marta. El problema no es ni siquiera de Lázaro. El problema es tuyo. Si crees, tú verás. Yo sé que Él resucitará en el día postrero. Vale, y ya está. Ya está. Tú sabes eso que es teórico y que te queda muy lejos. Pero yo te estoy hablando de algo más mayor, de algo más grande. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Y a mí me deberías de llamar Señor. Y yo te digo que si crees, y esto es para ti, Iglesia. Esto es para nosotros, Iglesia. Que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo quiero creer. No quiero limitar tu poder. Eso es lo que yo me he planteado desde hace tiempo. Señor, yo quiero creer. Yo no quiero limitar tu poder. Y allí donde yo veo imposibles, yo quiero ver tu gloria. Porque yo creo en ti, Jesús. Y yo sé, como dice la canción, lo que harás en mí. Quiero que leamos una lectura también que se encuentra en Juan. Continuando con Juan. En el capítulo 6, en el verso. En el verso 52, hay unos versículos que entran dentro de un contexto. Cuando Jesús le dice, yo soy el pan de vida, el alimento. Yo soy vuestro alimento. Llega un momento donde ya no les habla de pan, sino que les habla de carne. Y el Señor les está diciendo, tenéis que comer mi carne. Y tenéis que beber mi sangre. Claro, eso para los judíos les tuvo que contrariar. ¿Cómo comer? Estamos hablando de canibalismo. Estamos hablando, ¿cómo comer tu sangre? ¿Sabes que no se puede tomar sangre? Pero el Señor Jesús hizo eso como una metáfora. Y yo creo que estaba haciendo un revulsivo para levantar a esta gente de sus asientos y que pensaran más allá. Ya no les habla de pan. Les había dicho, Moisés no dio el maná. El maná os lo dio Dios. Y quiero que sepan una cosa, que yo soy ese pan, soy ese alimento que ustedes necesitan. Y ahora ya no les habla de pan, sino que les está hablando de carne. Esto llega a los discípulos y les contraria y confrontan a Jesús. Y en el versículo 56, 52, perdón, llega y le dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dice el verso 53, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, a partir de aquí, el Señor llega y les da tres promesas. Tres promesas que siguen siendo vigentes para el día de hoy. Y que es gracias a lo que se celebra en el mundo en estos días. Gracias a esta Pascua. Una Pascua que para nosotros, como dice el apóstol Pablo, se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y aquí está la primera promesa. Fíjate que está futurista. Y yo le resucitaré resucitaré en el día postrero. Y la Iglesia dice, ¿cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo sé que yo tengo vida más allá de la muerte. Yo sé que vamos a morir, que todos sí o sí, a menos de que venga el Señor antes, ojo, y nos arrebate, todos sí o sí vamos a tener que cumplir con esa ley que Dios estableció. y es que muriésemos en una ocasión, no más, sino en una ocasión. Y es más, hay alguno que no se va a encontrar sino polvo. Y tú dices, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer ese milagro? Bueno, Dios es el Creador y para Dios no hay nada imposible. Y yo sé que Él puede sacar, ¿verdad? Al igual que sacó los huesos secos para arriba y les dio vida, yo sé que Él puede sacar un muerto de la tumba y darle vida aunque no quede ni siquiera hueso, aunque esté en el mismo polvo. ¿Por qué? Porque es palabra de Jesús, es palabra de Dios y Él ha prometido de que el que cree en Él, el que come de su carne y bebe de su sangre, resucitará en el día postrero. Bien, esta futurista, esta la tenemos a, algunos pueden pensar que a larga distancia, no se sabe, no se sabe lo que va a ocurrir el día de mañana, pero sin embargo nos da una tranquilidad de que sabemos que el día de mañana sí o sí vamos a estar con Cristo y vamos a ver a otras personas que ya han fallecido y que han creído en el Señor Jesucristo. Esta es la primera promesa a la que nos tenemos que agarrar y de aquí tenemos que sacar de este texto que vamos a leer, de estos tres versículos que vamos a leer, tenemos que sacar tres promesas vigentes para nosotros en el día de hoy. El Señor Jesús ha dado muchísimas, muchísimas promesas en todos los evangelios y son promesas vigentes, pero yo me he querido quedar con estas tres para salir de este lugar sabiendo de que tengo esperanza en el Señor, sea cual sea la situación por la que esté pasando en el día de hoy. Siguiente promesa, dice, verso 55, porque mi carne, y ahora fijaros, dice, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, nos está haciendo una otra promesa que es la provisión del alimento. Ahora no está hablando solamente del alimento físico, está hablando del alimento espiritual. mi carne, la carne, está hablando Jesús, su palabra, todo lo que él significa, dice, esta es la verdadera comida. Y mi sangre, que es el alimento líquido, ¿verdad? Dice, esta es la verdadera bebida. Hermanos, esta declaración es tan grande, tan asombrosa, está hablando de la carne y de la sangre. Ahora yo me quería parar en la sangre, que es lo que leímos antes en el texto de Hebreos, la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo era la única que era perfecta para hacer un sacrificio perfecto delante de Dios Padre. La sangre es aquello que circula por nuestras venas y que efectivamente los judíos tenían prohibido comer y beber, incluso hasta el día de hoy. Y nosotros, bueno, allá cada uno lo que haga. En la Biblia se pone una serie de cosas, ¿no? Un concilio que hubo en Jerusalén, ¿verdad? Pero la sangre era algo sagrado que Dios le prohibió beber, ni siquiera comer con la carne porque decía que de la sangre emanaba la vida y que era algo que no le correspondía al hombre tocar, ni siquiera comer. Ahora, sin embargo, Cristo nos está ofreciendo su sangre para beber y esto es maravilloso, hermanos. Quédate con esto. Esto es como una especie de simbiosis que el Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros. ¿Saben lo que hablo? ¿Saben lo que es una simbiosis? ¿Eh? Y no es la palabra exacta, a lo mejor para describirlo. Es como una vida en común donde dos se benefician el uno del otro, pero sin embargo aquí Cristo no se beneficia en nada de nosotros, sino que nos está ofreciendo sus beneficios para nosotros y para nuestra vida. Por eso está diciendo si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no podéis tener vida. Ahora lo de la sangre es maravilloso porque la sangre, todos tenemos sangre y probablemente aquí todos tengamos un grupo sanguíneo si no diferente o a lo mejor lo tenemos igual, pero sin embargo las defensas probablemente no sean las mismas porque tenemos sangres imperfectas. Tenemos un grupo sanguíneo, una sangre que desgraciadamente se contaminó por el pecado y la sangre como dice que es de lo que emana la vida tenía que ser perfecta para que no tuviésemos enfermedades, pero nosotros desgraciadamente estamos expuestos a las enfermedades y esta es la realidad. Jesús no pasó ni por una sola enfermedad. ¿Por eso su sangre era perfecta? Porque la sangre no venía solamente del grupo sanguíneo de la madre. Para tener sangre, para tener vida, perdón, si nosotros queremos tener un niño siempre, sí o sí, se va a tener que utilizar el modelo que Dios estableció y es que hay un padre y una madre. Sea in vitro, no sea in vitro, pero tiene que haber sí o sí un padre y una madre y el bebé y los niños van a tener del grupo sanguíneo del padre y del grupo sanguíneo de la madre. Los dos aportan la sangre que pasaba por Jesús y era una sangre divina, perfecta. Y eso es lo que lo hace maravilloso y eso es lo que lo hizo acto para poder ofrecer un sacrificio delante del padre. Ahora, ese grupo sanguíneo, el Señor lo vertió completamente, no sabemos qué grupo sanguíneo sería. Si fuese hoy en día, mi madre querida, qué transfusiones, ¿verdad? Se acababa todo el problema de las enfermedades, ¿verdad? Pero el Señor vertió hasta su última gota, la dejó toda en aquella cruz del Calvario y sin embargo nos está ofreciendo a través de este versículo yo quiero que tú comas de mi carne, yo quiero que tú bebas de mi sangre, yo quiero que seas partícipe de mi naturaleza divina y te estoy ofreciendo algo que nadie te lo puede ofrecer sino yo. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Te lo ofrezco porque no me quedé en la cruz. Te lo ofrezco porque no me quedé en la tumba. Te lo ofrezco porque ni siquiera me he quedado a la diestra del Padre y no he bajado más. Te lo ofrezco porque yo quiero estar contigo. Y te lo ofrezco porque yo quiero que viva esa experiencia que solamente pueden vivirla aquellos que creen en el Hijo de Dios 100%. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que nos ofrece el Señor en esta tarde. Yo quiero que creas en mí. ¿Sabes? Dijo una frase que es tan grande al que cree todo no es posible. ¿Por qué? Porque el milagro no lo haces tú. El milagro lo hago yo que estoy contigo. Y si tú crees eso puedes ver abiertas las puertas de los cielos. Si llegamos a creer eso podemos ver cosas grandes en nuestra vida, en nuestra familia, incluso hasta en el lugar de trabajo donde estás lleno de inconversos que a lo mejor no paran de molestarte o de incordiarte. Allí donde el Señor te haya puesto porque no estás por casualidad donde estás. Estamos porque Dios ha querido que estemos. Ni siquiera la familia que tenemos la hemos escogido nosotros. La familia que tenemos es porque Dios ha dado su permiso y está con nosotros a nuestro lado. Y al fin y al cabo tú sabes lo que el Señor quiere que vea. Que vean su presencia en tu vida y pueda hacer un milagro mayor y más grande. ¿Cuánto dicen amén? Y el tercer, la tercera promesa que con esto me quiero quedar. ¿Alguien me ayuda? ¿Vesayda? La tercera promesa que con esta me quiero quedar. Verso 56. ¿Se han fijado que son tres versículos? Tres promesas. El primero del 54 ¿los leemos los tres? ¿Les parece? Sí, nos da tiempo. El 54 decía el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La siguiente promesa en el verso 55 Jesús no miente. Jesús sabe lo que ha hecho demostrarnos que todo lo que dijo se cumplió. Por eso yo puedo creer en Jesús. Porque todo lo que dijo que se iba a cumplir se cumplió. No tengo que estar esperando como tuvieron que estar esperando muchos otros a ver si se cumplían las promesas en su vida. Yo hoy puedo decir de que yo lo he visto. De que he visto el correr del tiempo. Estoy a dos mil años a o más de dos mil años a que Él se ofreció y que Él dijo yo sé cómo tengo que morir. Yo sé dónde tengo que ir. Y también sé que os conviene que yo me vaya porque tiene que venir un consolador que esté con vosotros. y ese consolador ese consolador os enseñará todo de mí. Porque a lo mejor no me vais a poder ver físicamente pero sí vais a tener todo, 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 absolutamente todo lo que necesitáis aquí dentro. Porque esta es mi palabra y esto es lo que yo quiero que tú tengas y pongas en práctica en tu vida. ¿Recuerdan cuál era la pregunta de aquellos judíos que estaban al lado de Jesús? Porque es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para poder ver o estar o que la obra de Dios se ponga en práctica en nuestra vida? Creer en el Hijo del Hombre es suficiente. No hay nada más que tengáis que hacer. No hay sacrificio, no hay, no es por tus méritos, es por mi gracia y es por mi voluntad. Creer en el Hijo del Hombre. Cuando nos vayamos de este lugar quiero que tengamos más presente que nunca que es un día y un tiempo de alegría. Yo por lo menos lo celebro como un tiempo de alegría. Yo no estoy mirando los latigazos ahora mismo. Yo lo sé, sufrió y sufrió por mí sin yo merecer absolutamente nada. Pero sin embargo yo no estoy mirando los latigazos, no estoy mirando el sufrimiento. No estoy mirando ni siquiera porque tiene que ser terrible esa agonía en la Cruz del Calvario. ¿Sabes? Una de las cosas que yo estaba mirando cuando el cuadro de la Cruz lo intentaba hacer práctico en mi vida. ¿Cómo lo dejaron solo a Jesús? ¡Qué terrible! ¿Cómo en el medio del sufrimiento en la Cruz le dejaron con dos ladrones que los dos eran igual de malos? Solo que uno se repitió. ¿Y cómo le dejaron solo? Simplemente estaban las mujeres ahí al lado y de los discípulos uno solo. Eso sí que me abre las entrañas. Uno solo se quedó allí al pie de la Cruz al que Jesús le tenía que decir por fin ahí tienes a tu madre. Haz tu papel. Y tú, mujer, ahí tienes a tu hijo. Los dos estáis aquí. ¿Pero y de los cinco mil? ¡Hombres! Que no hubieran ido las mujeres y las niñas. Oye, a defender a Jesús, ¿verdad? ¿No te lo hubieras imaginado así? Ni uno. ¿Y Lázaro? ¿Dónde estaba Lázaro? Hermanos, no lo digo por juzgar ni criticar a nadie. Quiero que me entiendan. No, 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 porque a lo mejor yo hubiera sido peor que todos ellos. A lo mejor en ese momento vete tú a saber porque somos humanos y somos malos realmente. El único bueno aquí es Jesús de Nazaret. Pero sin embargo lo que quiero que nos llamemos cuenta es la soledad. Eso es peor que una enfermedad. Y Jesús no pasó por ninguna enfermedad. No pasó por ninguna. Estoy convencido porque su sangre era perfecta pero por la soledad sí tuvo que pasar. O tú crees que en su humanidad no diría ¿y dónde está aquel? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y aquel que saqué de Betesda? ¿Y el otro que saqué? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Me han dejado aquí tirado? Menos mal que él no puso su mirada en lo que le hacían sino que puso su mirada en nosotros. ¿Verdad? Y que no miró que le dejaran solos sino que nos hizo un ofrecimiento totalmente al contrario de lo que hicieron con él. Y con esto quiero que te quedes. La tercera promesa verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. ¿Recuerda lo de la simbiosis? El que bebe mi carne y toma mi sangre en mí permanece y yo en él. Y la iglesia dice ¿cómo podemos decir que es esta promesa? Compañía. Compañía. Acompañamiento. Señor nos está ofreciendo su compañía. Sea el momento por el que podamos pasar. Yo no digo por el que estemos pasando ahora mismo sino sea el momento por el que podamos pasar. El Señor nos ofrece su compañía. No hace no hace nada no hace nada igual que nosotros. Lo hace totalmente al contrario. En él lo impera no rige. Nosotros diríamos a mí este nada, olvídate. Este me ha dejado tirado. Este me la va a volver a pegar. Eso es lo que pensamos los seres humanos. El Señor no hace eso. Señor totalmente al contrario. Yo te amo. Yo te estoy ofreciendo mi compañía. Y me llama la atención nos ponemos de pie cómo termina el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Lo tenemos por ahí hermanos. En el capítulo 28. Es que este no te lo di antes. en los últimos versículos en el último versículo perdón. Y este es un momento para dar gracias. En el verso 20 hay un punto y coma yo no sé si aquí sí también hay un punto y coma una pequeña separación en ese versículo donde podemos agarrarnos a esa promesa de compañía que el Señor nos ofrece y no es una compañía de tiempos o de situaciones porque hay momentos que podemos pasar por tristeza. Escúchame. Podemos pasar por tristeza. Hay momentos en los que podemos pasar incluso por angustia. Hay momentos incluso en los que podemos pasar por un ¿cómo decirle yo? Una pequeña falta de fe. Pero el Señor nos ha ido. Quédate con esto. Jesús nos ha ido. Jesús nos ha prometido y esta es la promesa yo te voy a acompañar. Pero no en los momentos buenos cuando tú piensas que yo estoy en los momentos malos yo también estoy contigo. En los momentos complicados yo también estoy contigo. Y que te quede esto claro. Hijo de Dios que te quede esto claro. Yo sigo siendo el mismo. Y de lo que depende es de ti. Dice he aquí yo estoy con vosotros. No jueves y domingo. Esta palabra es para todos los días. He aquí yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice Amén. Gloria a Dios. Para mí esto es una oportunidad para dar gracias al Señor. Por esa compañía que Él me ofrece. Por ese levantamiento que Él me va a dar. Sí o sí me lo va a dar. Yo me voy a levantar en el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? ¿Porque lo hemos predicado en esta tarde? No. Porque su palabra lo dice. Y no solamente por eso sino por ese alimento que puedo tener todos los días. Todos los días. Y lo voy a tener en el nombre del Señor. Porque conmigo sí o sí está el pan de vida. y la iglesia dice Amén. Me gustaría que haya Amén. 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 Amén.